Muchos no le dan importancia, pero una de cada dos personas puede tener falta de magnesio, por más que te lo midas en sangre y te salga normal. La falta de este mineral se manifiesta de las más variadas formas y se cometen muchos errores. No siempre es bien diagnosticado, pero tomarlo puede mejorar muchísimo tu calidad de vida. Les cuento dos experiencias personales. Tengo un paciente de más de 50 años que tiene problemas de corazón. Él tomaba sinvastatina para bajar el colesterol, pero también sufría muchos dolores por calambres en los músculos de las piernas. Él había ya intentado varios tratamientos, pero desde que comenzó a tomar suplementos de magnesio no lo sufre más. También tengo un familiar que no aguantaba los dolores de cabeza por migraña y sufría de insomnio. Estos síntomas mejoraron al suplementar magnesio. Hola a todos. Soy el Dr. Veller. Tengo tres especialidades. Salud de la familia, medicina interna y nefrología. Todas ellas tienen que ver con el magnesio. Por eso hoy voy a revelarte la guía más completa y confiable que puedes ver. Cómo saber que a tu cuerpo le falta magnesio? Qué síntomas o enfermedades mejoran tomándolo? Cuáles son los mejores suplementos? Pero también te voy a contar qué riesgos existen y cuidados que debes tener. Fíjense, al igual que el potasio, el calcio y el sodio, el magnesio es un mineral importantísimo. Sin él no podríamos vivir. Lo utilizamos para producir energía, mantener nuestros huesos firmes, hacer que nuestros músculos se contraigan adecuadamente y también generar los latidos cardíacos y los impulsos nerviosos en el cerebro. Participan más de 300 reacciones biológicas y por si fuera poco, ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y regular tu presión arterial. Pero esto es lo que nadie te cuenta. Más del 50 por ciento del magnesio total de nuestro cuerpo se encuentra depositado en nuestros huesos y otra gran parte dentro de las células de los tejidos y órganos. Menos del 1 por ciento solamente se encuentra en tu sangre y es este el magnesio que te lo medís cuando te haces un análisis. Saber esto es importantísimo porque no siempre el magnesio que te medís en sangre es fidedigno para ver si te falta este mineral en el resto de tu organismo. Ya vi varios pacientes que tenían síntomas de falta de magnesio, pero se medían en sangre y les daba normal. Por eso hay tantos errores en el diagnóstico, la interpretación y es realmente un desafío para el médico. ¿Y cómo saber entonces que a tu cuerpo le falta? Bueno, se lo puede medir en tu orina para ver cuánto estás perdiendo o también dentro de tus glóbulos rojos, pero estos análisis son caros y muy engorrosos. Lo que el conocimiento y la experiencia me mostró es que en estos casos la clínica es soberana, es decir, lo que determina si un paciente necesita o no tomar suplementos son sus signos y síntomas. Yo creo que vale mucho la pena darle la oportunidad a la persona de que tome el suplemento y que regrese después de tres, cuatro semanas para ver cómo se siente. Muchos de mis pacientes han mejorado de esta forma. Pero claro, hay que evaluar cada caso en particular en el consultorio. Ahora, ¿por qué te puede faltar magnesio? Te voy a contar las seis principales causas. Toma nota. Si detectas alguno de estos problemas, podés estar en riesgo. Número uno, consumir poco magnesio. Un adulto necesita en promedio entre 360 y 420 miligramos por día, dependiendo si eres mujer u hombre. Claro que esto puede variar si tenés algún problema crónico de salud que haga que lo pierdas en exceso o si estás tomando algún medicamento. Enseguida te cuento las enfermedades que provocan esto. Pero fíjate este secreto. Si bien la principal fuente de magnesio son los alimentos, tanto de origen vegetal como animal, 50 por ciento de las personas, es decir, una de cada dos personas, consumen menos de lo que deberían. Y de lo poco que consumimos, mucho no se absorbe realmente. Los alimentos más ricos en magnesio son primero vegetales de hojas oscuras, acelga, espinaca, rúcula, sobre todo cuando se los prepara crudos. También legumbres como lentejas, garbanzos, frijoles, semillas de chía, zapallo o calabaza y también los frutos secos como las nueces y las almendras. Pero ten en cuenta lo siguiente. Las plantas en teoría son muy ricas en magnesio, pero hoy en día pueden no contener suficiente, sobre todo aquellos vegetales que crecen en tierras de recultivos o que son regadas con aguas tratadas, las cuales pueden no contener suficientes minerales. Pero en general si provienen de buenos cultivos, un puñadito de semillas de zapallo, lo que equivale a 30 gramos, puede contener hasta 40 por ciento del magnesio que necesitas por día. Media taza de arroz integral cocinado o un vasito de yogurt o una papa de 100 gramos puede contener 10 12 por ciento del magnesio que necesitas. Y si a esto le agregas una cucharada de sopa de semillas de chía, tienes 30 por ciento más. En la descripción del video les dejo una lista de los alimentos más ricos en magnesio y cuál es la dosis que tienen cada uno. Todo muy lindo hasta acá, pero hoy en día sabemos que vivimos en una situación lejos de la ideal. El exceso de comida chatarra, alimentos ultra procesados, exceso de azúcar, aceites vegetales disminuyen la absorción de magnesio. También ocurre lo mismo con las personas que hacen dietas cetogénicas altas en grasas. Ellos pueden perder hasta 10 por ciento del magnesio que consumen. Segunda causa de falta de magnesio. Problemas intestinales. Personas con diarrea crónica, intolerancia o alergia a determinados alimentos, alergia al gluten, enfermedad celíaca. También personas con enfermedad de Crohn o que se hicieron cirugías en donde se quitaron una parte del intestino delgado pueden tener baja absorción de magnesio. Tercera causa, algo muy frecuente diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. En estos casos la glucosa muy elevada en sangre tiene efecto diurético, es decir, hace que se orine más y cuando tu riñón elimina agua, también elimina por arrastre magnesio. Es como si tuvieran una canilla abierta. Es muy común que pacientes con diabetes sufran de calambres nocturnos. En estos casos, además de tomar suplementos de magnesio deben controlar la diabetes, es decir, cerrar la canilla. Cuarta causa, consumo de alcohol. Esto ocurre en los que abusan y beben más de lo que comen, es decir, se alimentan mal. Además, el alcohol puede llevar a problemas de riñón, problemas de hígado, pancreatitis, problemas intestinales, vómitos y falta de vitaminas. Todo eso actúa en conjunto para perder magnesio. Causas número 5 y 6, problemas de riñón y efecto adverso de algunos medicamentos, como por ejemplo, omeprazol utilizado para tratar la gastritis, las úlceras o el uso crónico de remedios diuréticos para que orines más. Todo esto puede hacer que pierdas más magnesio. Ahora, ¿qué pasa si tienes el magnesio bajo? Veamos los signos de alarmas que debes prestar atención y también cuán peligroso puede ser. Los primeros síntomas que aparecen son fatiga, cansancio, pérdida de apetito, debilidad muscular. Esto puede estar asociado a insomnio, náuseas y también ansiedad. A medida que la falta empeora, aparecen calambres musculares en piernas, pies, incluso en las manos. Cambios en tu personalidad e incluso la falta de magnesio puede agravar dolores crónicos, fibromialgia y migrañas. También puede estar asociado a problemas de memoria, concentración y en casos más graves convulsiones, taquicardias, arritmias cardíacas e incluso puede ser fatal por ataques cardíacos. Por otro lado, las personas que consumen suficientes fuentes de magnesio tienen un mejor control de la presión arterial y la diabetes, menos riesgo de osteoporosis y menos riesgo de problemas cardíacos, derrames y muertes prematuras. Ya te voy a contar sobre los suplementos y cuál es el mejor, pero veamos los riesgos y efectos adversos del uso excesivo del magnesio. En general, quienes consumen mucho y de manera natural no tienen grandes problemas porque el riñón es capaz de eliminar todo este exceso. El problema ocurre cuando tenés algún problema de riñón avanzado. En estos casos te podés intoxicar y provocarte graves trastornos del corazón, presión muy baja e incluso puede ser fatal por parada respiratoria. Ahora, los efectos adversos de los suplementos o los medicamentos que vienen mezclados con magnesio pueden causar diarrea, hinchazón abdominal, dolores intensos, ya que pueden tener un efecto laxante. Por eso es importante saber cómo tomarlos. Cuidado también si estás usando remedios crónicamente para tratar algún otro tipo de enfermedad. Por ejemplo, los suplementos de magnesio pueden interferir con la acción de algunos antibióticos o con remedio para tratar la osteoporosis. Entonces, un consejo, si estás utilizando cualquier tipo de medicamento de uso crónico, tomarlos por lo menos dos a tres horas antes de tomar el suplemento de magnesio para evitar justamente que haya esta interacción. Bien, tipos de magnesio. ¿Cuál es el mejor suplemento? Es importantísimo que sepas esto. Cuando compras en farmacias o tiendas de productos naturales, el magnesio no viene solo, no viene puro, viene mezclado con otras sustancias. Por eso hay varios tipos y cada uno puede tener su indicación y sus beneficios específicos, pero también sus efectos adversos. Los cuatro más comunes son número uno L-treonato de magnesio. Este es uno de los compuestos que mejor se absorbe. Además, está formulado para que actúe mejor en tu cerebro y también en tus músculos. Por lo tanto, puede ser mejor para aquellas personas que sufren de dolores musculares crónicos, tensión, ansiedad, insomnio. Incluso puede mejorar los problemas de concentración y memoria. Actualmente se lo está estudiando para pacientes con demencia, por ejemplo. También tiene efectos en aliviar el estrés. Segundo, gluconato de magnesio. Este es uno de los mejores para ser utilizados en los pacientes que realmente les falta magnesio. ¿Y por qué? Porque se absorbe muy bien y es uno de los que menos efectos adversos provoca, pudiendo ser utilizados dosis un poquito más altas. Tercero, malato de magnesio. Muy útil también para pacientes con dolores crónicos, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia. Se absorbe muy bien y causa pocos efectos adversos. En general, la gente tolera mejor el malato de magnesio, pero todo depende de cada persona. Algunos estudios muestran que también ayuda con los problemas de depresión y ansiedad. Cuarto, citrato de magnesio. Este es una mezcla de ácido cítrico y magnesio. Puede ayudarte sobre todo si tienes problemas de estreñimiento, ya que tiene un efecto laxante suave, pero se absorbe menos que los otros. Es decir, quizás no sea el mejor como suplemento de magnesio en sí y puede provocarte diarreas. Este tipo de magnesio es el que está presente en las frutas cítricas o el kiwi, el melón y todos ellos pueden ser encontrados en su forma líquida o en cápsulas. En general, las formas líquidas son mejor absorbidas. Y atención acá, existen otras formulaciones de magnesio, pero que en realidad no son suplementos. Por ejemplo, el hidróxido de magnesio, que en realidad es un laxante útil para dos condiciones. Número uno, estreñimiento y número dos, acidez estomacal. Pero como magnesio en sí no es bien absorbido, entonces no debe ser utilizado como suplemento. En algunos casos se vio que puede ayudar con problemas de migraña a este tipo de magnesio. Entonces, si tienes dolores de cabeza frecuente y además sos estreñida, quizás sea una buena opción. Carbonato de magnesio tampoco es un suplemento en sí. Es un antiácido útil para la gastritis, la úlcera y los problemas de reflujo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos y efectos adversos? Bueno, en general depende de cada persona, pero los más sensibles pueden tener hinchazón, diarrea, dolor estomacal o intestinal, sobre todo aquellos con efecto laxante. Y hay riesgo de intoxicación en dosis excesiva, sobre todo si tienes problemas de riñón avanzados. ¿Y cuál es la dosis? Bueno, estos suplementos vienen preparados en 150, 200 hasta 350 miligramos por dosis y se los utiliza una a dos veces por día, dependiendo del caso. Busca aquellos que no superen estas concentraciones de magnesio y vas a notar que a veces viene escrito 1000, 2000, 2500 miligramos, pero tienes que fijarte de estos miligramos cuántos corresponden realmente al magnesio elemental, ya que vienen mezclados con otras sustancias. Por eso es tan importante que consultes con tu médico de confianza. Y bien, ¿cuál es el mejor tipo de magnesio que te recomiendo? Es el que mejor se adapta a tus síntomas y menos efectos adversos te provoque. Si bien algunos pueden ser vendidos como que tienen mejores efectos que otros, esto es porque así cada uno fue estudiado. Pero todo depende de cada organismo. Hay pacientes que se adaptan mejor o tienen mejores efectos con uno que con otro. Lo que te recomiendo es que primero adecúes tu alimentación para incorporar más de este mineral de manera natural y consultes con tu médico para ver realmente si te hace falta un suplemento. Prueba con uno u otro por algunas semanas. Fíjate cómo te sentís y si lo toleras y sobre todo si tu bolsillo aguanta. Pero mucho cuidado con aquellos que aseguran que determinado compuesto es 100% mejor que otros. En general, como decimos en mi país, esto es puro humo. También ten mucho cuidado con aquellas formulaciones que mezclan varios tipos de magnesio en una misma cápsula o líquido. En general, esto no tiene mayores beneficios, solamente tienen más efectos adversos. Espero que nuestro video te hará resultado informativo. Compartí este material. Ayúdanos a seguir creciendo y déjame en tu comentario cuál es tu experiencia. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.